Wow, bueno, hagamos otra versión, otra forma de hacer esto, otra media naranja Y esto va a ser así mis amigos, vean Vamos a ver, primero le hago la Circunferencia del óvalo que viene de nuestra naranja Enseguida, vengo otra vez por acá Y le doy este movimiento, hacia acá Ok Por acá, vuelvo a irme Y de igual manera aquí tengo que hacer como un tipo de estrella, vean En el mero centro, desde luego Ok, esto va a ser porque voy a jalar uno a uno Las diferentes directrices de los gajos de naranja O también puedo hacer esto Puedo hacer esto Hay naranjas que tienen una cáscara muy grande, muy gruesa Y otras que son muy delgadas Entonces por la misma razón, uno tiene que estar viendo eso Claro, si es un dibujo que es para la escuela, obviamente no tienes que ser tan riguroso Pero si es para un trabajo importante, necesitas que ponerte las pilas y hacerlo mejor ¿Por qué? Para que se hable bien de ti, amigo ¿Ok? Muy bien Como ejemplo, ahí tenemos este, diferente a este que hice Con una cáscara más gruesa, es la gran diferencia Igual, le puedes hacer aquí, sus ligeros grumitos O protuferancias que tiene la naranja Así terminas con este gran drago Y le puedes hacer también, esas partes que vienen en cada agajo Ligeras líneas, no asimétricas Ondulantes Para que se vea un poco más, más real ¿Ok? Y así queda este gran drago Por De ellos Muy bien ¡Tarán! Nos vemos hasta otro siguiente video, amigos Sígueme y comparte este gran dibujo Yeah O este gran video drago ¡Tarán!